Mi paz es más valiosa que cualquier cosa que suceda a mi alrededor. Mi paz es invulnerable a todo evento exterior. Seguimos pensando que la culpa, que no podamos estar tranquilos, es de lo que sucede afuera. Es realmente el responsable que yo no pueda tener paz. Soy yo mismo. Además, eres tú y esa es la buena noticia. Cuando empezamos a actuar en nosotros mismos, te vas a sorprender realmente quiénes son los mercaderes y los ladrones de los que nos han hablado a través de la historia. De lo que hizo el Maestro Jesús. Cuando dicen que el Maestro Jesús entró al templo sin compasión, sacó a juete, a latigazos, a los mercaderes y los ladrones. Nos están hablando de un simbolismo. ¿Cómo nosotros debemos entrar a nuestro templo mental y sin compasión sacar a los mercaderes y a los ladrones de nuestra paz interior? Esos mercaderes y los ladrones están ahí con la mercancía que ellos manejan. Los mercaderes internos. Esos pensamientos de angustia, de culpa, de pensar que las cosas pudieron haber sido distintas y yo hubiera hecho si es que fue que o pensar que los otros me están haciendo daño o cargar resentimiento. Los mercaderes internos que viven en nuestra mente son millones. Si tú quisieras trabajarlos uno por uno, no te alcanzan 100 vidas. Solo hay una forma para poderlos manejar a todos. Todos trabajan con una sola cosa, con tu energía vital. Son consumidores espantosos de la energía vital y fácilmente la perdemos ante una circunstancia externa que quisiéramos que fuera diferente y no la podemos manejar. Perdimos la energía vital y ahí los mercaderes comienzan a comerciar con nuestra paz, con nuestra mente. Todos los comerciantes trabajan con dinero y son millones de actividades diferentes. Así es, los seres humanos, los seres humanos estamos entregando todos los días la mercancía más importante que tenemos, nuestra paz. Nosotros podemos acabar con ese comercio, con ese mercado persa que tenemos en la mente, donde están los ladrones y los mercaderes, si les quitamos el dinero. ¿Y cuál será el dinero? El comercio se acaba inmediatamente y deja de funcionar si no hay dinero, ni hay trueque. También hay trueque ahí, yo entrego mi paz, mi energía a los mercaderes a cambio que me mantengan con miedo. Si tú le quitas la energía a los mercaderes, se acaban todos automáticamente, porque esa es la herramienta de trabajo de ellos. No te pongas a indagar qué clase de mercaderes, no hay necesidad. ¿Cuál es su mercancía? Simplemente deja de regalarles tu energía vital. Y la forma de no regalarles tu energía vital es que no aceptes en tu mente pensamientos de sufrimiento, pensamientos de culpa, pensamientos de que pudiste haber hecho las cosas distintas o que los demás deberían vivir distinto. Ahí se acaba el ego. Esa es una herramienta que nos sirve a todos, dejar de entregarles nuestra energía. Comencemos a hacerlo. Dejemos de alimentar nuestras limitaciones internas, que son los ladrones y los mercaderes. ¿Y cómo los alimentamos? Con lamento, con sufrimiento, con miedo, con justificaciones. Ese es el alimento del miedo, el alimento del ego, de tus limitaciones internas, el alimento de tus ladrones. Son todas las quejas, los sufrimientos, las justificaciones. ¿Y cómo no hago para sufrir? ¿Y cómo no hago para quedarme? ¿Y cómo no hago? Yo andaba por ahí escribiendo algo y me decía a mí misma, a mis 58 años, a mis 58 años, después de todo lo recorrido, del sufrimiento, de la lucha, de la pelea, de enfermedades, de problemas, de relaciones, de situaciones difíciles en economía. Después de 58 años, hoy me di cuenta que soy un espectador frente a los sucesos internos. Y no crean, a veces mis mercaderes y mis ladrones tratan de echar mano de eso. Y hay momentos en los que me siento culpable porque no me angustio, porque otros están sufriendo y casi que digo, no, yo sí voy a sufrir un poquito. Voy a sufrir un poquito para sentirme buena persona. Me voy a enganchar un poquito con este sufrimiento para creer que soy bueno. Y no, mentiras. Después de 58 años, vino en retrospectiva y me doy cuenta. Ayer especialmente hice una meditación en la noche cuando me estaba durmiendo y me di cuenta cómo pasaron por mi mente. Y sería bueno que hagas todo ese ejercicio. Una a una, cada una de las personas por las que sufrí, cada una de las personas a las que quise cambiar, cada una de las personas a las que creí que les estaba ayudando, entregándoles mi paz, lo que yo llamaba amor, mi apoyo, lo que yo llamé ayuda, mi economía, lo que yo llamaba servicio. Una a una las traje a mi mente y les pedí perdón por haber tratado de cambiar sus vidas y por haber luchado porque fueran distintos, cuando nunca me lo pidieron y tampoco les interesaba. Y me perdoné yo. Y no les voy a negar, sentí mucha tristeza. Cuando observé cómo todo lo que cada uno quiso hacer con su vida, a pesar de mi lucha, a pesar de todo lo que traté de hacer, lo hicieron. Cómo ni a ellos les importaba su propia existencia, porque no se amaban, porque no sabían cómo. Y cómo momentos en los que yo sentí enojo, me deprimí, sentí rabia, de algunos lugares huí, me escapé, me fui, para después salir a encontrar otras personas diferentes que estaban en las mismas condiciones, porque el tema lo tenía yo en mi cabeza. Dejé que los mercaderes y los ladrones de mi energía vital y de mi paz me dijeran, lo puedes hacer, ayuda, estás apoyando. Y medio veía que alguien, ay, de pronto sí quiere cambiar. Y me quedaba más ahí. Y a veces sí me angustiaba, me molestaba, me enojaba con esa persona, casi que la estrojaba. Casi que llegué a llevar personas a centros de rehabilitación en su contra. No querían, no querían. Trataba de convencerlos. Los ponía al filo, al filo de la situación, para que no tuvieran otra opción que aceptar. Sí, yo me interro, para que después se escaparan, se fueran. Decía yo, cuando se sintieron medio gorditos y alentaditos, se fueron, porque querían seguir en lo mismo. Y yo siempre pensé que a mí me faltaba hacer algo más por los demás. Para hoy mirar y decir lo que ya se convirtió en mi mantra. Soy un espectador. Solo puedo enviar luz, amor y cuidarme de mí misma. Y seguramente, tú que me estás escuchando, estás viviendo alguna situación que quisieras que fuera diferente. Métete en la cabeza. No puede ser diferente. No puede ser diferente porque el otro no se ha saturado a sufrir. Porque el otro sigue pensando que así como vive, de pronto piense que no está bien. Sin embargo, siente que no puede salir. Y si una persona siente que no puede salir, tú no la puedes sacar. Te van a llevar por delante. Necesitas quitarle la energía a esos mercaderes y a esos ladrones que te están haciendo creer que eso es ser bueno. No, no se engañaron. No se engañaron. Pensando que podemos cambiar la vida de los demás. Deja de regalar tu energía. Deja de regalar tu paz. Yo hoy, en este momento, como les decía, anoche que hice esa meditación, yo dije, me la he pasado, cada vez menos, porque a mí ya que voy comprendiendo más, me la he pasado tratando que los demás vivan diferente y me olvide de mí porque no me amaba a mí misma. Y ahora que cada vez soy más consciente, eso que llaman egoísmo, no piensa sino en él, no piensa sino en ella. Me di cuenta que yo tenía miedo de ser egoísta. Y realmente, en ese momento, era que estaba siendo egoísta, queriendo cambiar a los otros, queriendo que los demás vivieran como yo quería, queriendo que dejaran su sufrimiento, su angustia, que dejaran los vicios, que se hicieran cargo de sus vidas. Cuando yo ni siquiera me estaba haciendo cargo de la mía, ocupada, bregando a que los otros vivieran como yo quería, para yo poder estar tranquila. Y después, cuando no lo lograba, me sentía muy mal y hasta sentía culpa. Me sentía culpable que los demás no hicieran algo con sus vidas. ¿Cómo les parece ese juego de los mercaderes y los ladrones de nuestra paz? Hoy, desde hace varios días, desde hace algún tiempo, he comenzado a repetir, soy una espectadora que solo puede enviar luz y amor. Y donde pueda actuar sin perder mi paz y mi amor por mí misma, Padre, dame las herramientas y muéstrame cómo hacerlo. Y ahí están las justificaciones. Entonces, seguro te vas a decir, ¿y cómo no voy a sufrir? ¿Y cómo yo no voy a sufrir con esto que está pasando? ¿Y cómo hago para no sufrir? Ahí está la justificación. El sufrimiento ante esto. El sufrimiento es la razón con la que justificamos nuestro propio miedo. La falta de aceptación de lo que está pasando. La única causa de nuestro sufrimiento es que no aceptamos lo que están haciendo los demás. Queremos que los demás vivan diferente, que los demás vivan mejor, que los demás dejen los vicios, que los demás se comporten de una manera distinta, que trabajen, que se bañen, que se peinen, no sé, que se cambien la forma de vestir, lo que sea. No aceptamos. Entonces, ahí es donde aparece automáticamente la respuesta en nuestra mente. Ah, es que esto es muy difícil de aceptar. ¿Y cómo quiere que yo acepte esto? Entonces, ¿dónde está la limitación? En tu mente. Es muy difícil de aceptar para mí. Y precisamente ahí está la limitación. Si fuera fácil de aceptar, pues no sería una limitación. Entonces, hagámonos hoy esta pregunta. ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando que esta persona está haciendo? ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando que esta persona está haciendo con su vida? Y la otra. ¿Y por qué me estoy quedando? Con la esperanza que algún día cambie para yo poder ser feliz. Porque creo que el día que cambie, yo voy a ser feliz. Y les tengo una noticia. Si tal vez se sientan y miran en retrospectiva como yo lo he estado haciendo, ¿quién ha cambiado por todo lo que yo hice? ¿Quién ha cambiado por todo lo que sufrí? ¿Quién ha cambiado cuando afecté mi economía para ayudar a otros? ¿Quién ha cambiado por mis desvelos? ¿Quién cambió por mi sufrimiento? ¿Quién cambió porque me senté a esperar? ¿Quién cambió por mi sufrimiento? Yo, cuando me di cuenta que todo eso que estaba haciendo no servía, sino para hundirme yo, para perder mi paz y para dejarme de amar. Entonces, recordemos algo muy importante, no puedes hacer algo por alguien que no te está pidiendo o que sí, tal vez te dice yo quiero cambiar. Ese yo quiero sin acción, sin compromiso y sin amor no sirve. O a veces te dicen yo quiero cambiar, porque están viendo que tú comenzaste tal vez a sacar el hombro y a darte cuenta que ya no es tu lugar. Y cuando ven eso, sale el ego del otro, le dice al tuyo, al bueno entre comillas que nos dijeron que era ser buenos, entregar nuestra vida por otros. Venga, 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 venga que si yo quiero cambiar, es que necesito su apoyo. Y en su apoyo, te perdiste tu vida, perdiste tu salud, afectaste tu economía, perdiste tu paz, te dejaste de amar porque pensaste que eso era amar a los demás. Hoy, te invito a que escribas en este escenario de la vida, ante lo que hacen los demás, soy un espectador, porque solo puedo ser el protagonista de la mía. Te hablo Gloria Royave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.